Básicamente es calidad y consistencia, procedente de granjas familiares. Al final del día, eso es lo más importante, eso es lo que conlleva llevar el sello de Río California Milk en los productos. California lidera la producción de leche de los Estados Unidos, generando casi 40 mil millones de libras de leche líquida cada año, que es aproximadamente el 19% del suministro de leche de todo el país. Y es una fuente constante de leche sostenible de calidad para productos lácteos como la mantequilla, el queso, helado y yogur. De hecho, California es el mayor productor de mantequilla, helados y leche en polvo descremada. Y es el segundo mayor productor de queso y yogur en los Estados Unidos. La progresiva industria láctea de California es líder en prácticas lácteos sostenibles y está en el camino hacia la neutralidad climática. La huella de carbono de un vaso de leche de California se ha estado reduciendo durante décadas, un 45% en los últimos 50 años, que es básicamente de 1964 al 2014, y se encuentra entre las más pequeñas por galón de leche producido en el mundo. California, como te comentaba, lidera en la producción de leche de los Estados Unidos, leche, generando casi el 40 mil millones de libras de leche líquida cada año, que es aproximadamente, como repetía, el 19% del suministro. Entonces, ese es el 19% de la totalidad en el país. Como el producto agrícola más grande, es un estado que califica como la quinta economía más grande del mundo. O sea, California como tal es la quinta economía más grande del mundo. La industria láctea es una parte esencial del entorno empresarial y la economía de California. Sí, el sello de Real California Milk se puede encontrar en todo, desde la leche líquida hasta el queso, yogur, helados, requesón, mantequilla y más. Y certifica que el producto está hecho 100% de leche de las familias lecheras de California. El 99% de las lecherías de California son de familias, utilizando las prácticas agrícolas más sostenibles en los Estados Unidos. Este comento, el Consejo de California Milk, o sea, el Consejo de Leche de California, invierte en una serie de actividades de marketing. En nombre de productos, este, con el sello Real de California Milk, incluye inclusive la educación sobre los beneficios nutricionales de la leche y de los productos lácteos. Tenemos de hecho, este, distribución en casa en toda la República Mexicana, pero particularmente hablamos de autoservicios, pues lo van a encontrar en supermercados, autoservicios como Soriana, H&B, Walmart, inclusive muchos, varios de los restaurantes, este, inclusive tienen, proveen, quesos de California. Como es el queso mozzarella, el queso cheddar para pizzas. Al norte de California tenemos una gran distribución en lo que viene siendo el negocio informal, como las taquerías, por ejemplo. Este, muchos de los, de los tacos o taquerías, este, contienen el queso de California. Y sí, este, definitivamente hay muchos planes de expansión. En la actualidad estamos trabajando en un proyecto, pues en realidad muy interesante. Base a la pandemia, pues hemos tratado de cambiar un poco, de navegar un poco el tema de lo que está sucediendo. Entonces, hemos estado desarrollando un esquema de negocio para poder desarrollar más en la parte de redes de internet. Pues, como ahorita de hecho estamos en plena planificación como tal, pero la idea es enfocarnos en regiones. O sea, es decir, donde tenemos una, este, red de distribución fuerte, vamos a enfocarnos ahí primero. En este caso, pues en la actualidad, pues porque estamos muy cerca de la frontera, va a ser, vamos a partir de, de Baja California. Este, vamos a trabajar ahí con un distribuidor local. Después de eso vamos a seguir expandiendo. Pero lo primero es, primero es entender cómo es que funciona en la actualidad el e-commerce en México para poder expandir a, ya sea al centro del país, inclusive en Monterrey, donde tenemos una gran distribución. Entonces, creo que va a ir muy mano a mano a eso. Este, tenemos como fecha de lanzamiento, pues alrededor de cuatro o cinco meses, que esperemos que sea todo un éxito. Vamos a trabajar para que sea todo un éxito. Estamos muy agradecidos, este, con México por darnos la oportunidad de ser parte, ya sea de alguna manera u otra, de las familias que están consumiendo, que consumen los productos lácteos de California. Este, obviamente México es un país muy importante para la economía de California, porque integra, pues o sea, la mayoría de la economía es, es como muy mano a mano al país hermano México, ¿no? Bueno, este, para el 2022, este, nosotros esperamos mayores éxitos, tanto como en e-commerce y, bueno, en un desarrollo exponencial en el tema de autoservicios. Este, así es que les agradecemos mucho la oportunidad desde las familias de California. Agradecemos a todos, a todas las familias de México por contribuir al crecimiento de los productos lácteos de California. Gracias por ver el video